¡Hola gente! ¿Cómo andan? Acá estamos en Matear 2023 Espectacular, acá en el Rural, entrar a la vida gratuita Bueno, la verdad que vamos a ver si podemos vivir un gran momento donde podamos compartir Matear 2023 en el Rural ¡Gente, espectacular! Nosotros somos el Instituto Nacional de la Yerba Mate que somos los organizadores de esto así que te imaginarás que lleno de expectativas y muy felices de ver tanta gente concurriendo en esta edición ¿Para estar más días o con dos días es suficiente? Creemos que con dos días es suficiente para que la gente venga y aproveche a fondo todo lo que hacemos acá y sobre todo porque la mayoría de los productores yerbateros vienen de la zona yerbatera, que es Misiones y Corrientes y siempre reducir las jornadas ayuda para que ellos puedan trasladarse sin problemas ¿Están contentos con la cantidad de empresarios que se pusieron a estar en el evento? Sí, muy contentos, muy contentos La verdad que tuvimos mucha repercusión tanto de los expositores como del público Bueno, muchísimas gracias y espero que el año que viene volver a vernos Esperemos que así sea, gracias a vos ¿Cómo se siente ser la Reina Nacional del Mate? Muy buenos días, bueno para mí es un placer poder representar a nuestro producto madre Yo soy Mariana Moretti, 44ª Reina Nacional e Internacional de la yerba mate Bienvenida y felicidades Muchísimas gracias, espero que ustedes también estén pasando una muy buena tarde en la quinta edición de esta fecha La verdad que un placer, un gusto volver después de 2018 que tuvimos así que muy bueno, muy buena la repercusión que tiene todo, la verdad espectacular Estamos haciendo nuestra yerba premium que es Pampa Orgánica La verdad que tiene un proceso desde la concepción de la planta La empresa te certifica, es todo orgánico hasta el modo de limpiar las máquinas y todo eso la empresa certifica todo, hasta el paquete es orgánico Después tenemos Pampa BSP, que es el mismo proceso sin ser orgánico y vinimos también con Aguantadora Selección Especial que tiene 24 meses de estacionamiento natural Con una yerba súper, súper suave, que le va a caer bien que le va a evitar la acidez, que es lo principal hoy en día que la gente tiene y bueno, después la verdad lo que prueban nuestras marcas vuelven a consumirla, realmente La verdad que está muy bueno porque la gente de a poco va conociendo lo que estamos brindando a la yerba, de a poco van conociendo y bueno, tenemos la oportunidad de poder que prueben ellos y eso está muy bueno que de a poco empezamos llegando a todos los puntos de todos los lugares del país, eso es lo más importante Más que nada la innovación, con el tema del método de barbacoa eso es lo bueno que tiene, que a la gente le interesa saber el de la yerba y siempre te preguntan productos nuevos que quieren interiorizarse la yerba nueva quieren más que nada llegar a un punto más que le atraiga la yerba La nueva yerba que vamos a, lo que sería el jugo de yerba mate que vamos a empezar a trabajar que tenés de ananá, también tenés lo que sería de frutos rojos y bueno, y después tenemos la otra que es de limón son todas de 500 mililitros dentro de muy poco lo vamos a empezar a ya ofrecer confiando con la estética del mate porque estamos haciendo lo que es el jugo de yerba mate y saborizado, eso es lo bueno que tiene Un orgullo porque por lo menos nos damos a conocer y sirve para que se expanda nuestra yerba Nosotros producimos lo que es la yerba mate secadero, Don Omar y Salam no sé si para la gente que conoce de la Don Omar la yerba es una yerba suave 100% natural, no produce acidez, bajo contenido en polvo después tenemos secadero que tiene un sabor un poco más intenso con un poco menos de contenido de palo y ya la Salam es nuestra yerba premium que es despalada esa es la mejor de elegir porque tiene un gusto distinto a todas las yerbas Nuestra estación es una estación 100% natural tiene un proceso de estación de un año, año y medio y el secado es a leña, le van a sentir ese gustito ahumado que le va a llenar el sabor de gusto, la boca de gusto y es más que nada estar en contacto con la gente ofrecer nuestro producto venir desde el monte hacia la gran ciudad y disfrutar eso más que nada ahora trajimos barbacoa que tiene un leve gustito ahumado y la tradicional secado a cinta, las dos con dos años de estacionamiento eso básicamente esta tarde estamos muy emocionados representando a nuestra marca que es yerba mate buen día estamos ofreciendo nuestros productos tenemos yerba mate tradicional, yerba mate suave yerba mate con bajo contenido en polvo tenemos tereré, anís y con manzanilla, poleo y menta una reserva suave, sabrosa te cuento, nosotros somos un emprendimiento nuevo, familiar somos de Misiones y lo empezamos en la pandemia es la segunda vez que estamos acá en Matear y la verdad que está muy bueno, es una oportunidad nueva y copada como para dar a conocer la marca porque todavía nosotros vendemos solamente en Misiones y vía online, acá en Capital todavía no así que bueno, lo que estamos tratando es de dar a conocer la marca bueno, lo que tiene diferente nuestra yerba es que tiene 18 meses de estacionamiento tiene un poco de palo, entonces es suavecita, no produce acidez y también tenemos todas las certificaciones que son para aptos elia estamos acá en Instagram, nos pueden encontrar como yerba mate caigua y tenemos también, bueno, tiendas online y hacemos envíos a todo el país es importante para que nos conozcan todos los años venimos ya hace varios años y bueno, es importante que nos conozcan bueno, nosotros tenemos yerba mate tradicional, orgánica, con hierbas, con té verde tenemos todas las variedades no, es una experiencia hermosa la verdad y está muy bueno que sea gratis y que pueda convocar a tanta gente que le gusta el mate somos del Museo de la Yerba Mate dentro de la Ruta Nacional de la Yerba somos un museo, somos un espacio cultural que se encarga de la promoción y la difusión de la yerba mate en Argentina la Ruta de la Yerba tiene un montón de puntos a lo largo del país nosotros somos uno de ellos pero hay un montón así si querés, acá está Mabel Salmoni la Ruta de la Yerba Mate es una asociación que sobre todo reúne las provincias de misiones y de corrientes incluye todos los establecimientos yerbateros que pueden visitarse y algunos otros tipos restaurantes, hoteles, hospedajes que uno puede recorrer, también hay museos así que puede hacerse esa ruta específicamente y también hay lugares históricos como los Altos del Boconá las Cataratas del Iguazú y es un lujo, un lujo ser acá invitado la verdad que nuestra marca nos atacamos por tener una bombilla de buena calidad todas de alpaca, la verdad que es un diseño bastante lindo y bueno estamos hace muchos años, algunos vinimos, algunos no pero bueno, básicamente es compartir con la gente el apego a lo que es la yerba mate es algo realmente que casi todo el país consume, ¿no es cierto? un poquito la yerba y venimos más que nada por eso es algo que dejamos de hacer porque realmente los tiempos hoy son complicados pero bueno, salió medio rapidito y vinimos porque queríamos estar nos da placer hablar del producto, compartir con la gente porque las charlas son más que nada con los sentidos con el tomar mate, el compartir que es como un producto y un precio entonces bueno, por eso es que estamos y mayormente nos han descubierto que es una yerba que no produce acidez eso puede ser mucho por el sistema secado nosotros somos libres de humo y actualmente ya hace 5 años que secamos con una marca Bosch un secadero, instalamos un secadero Bosch que no necesita de troncos, es con gas y eso reduce significativamente el CO2 y sobre todo la tala de árboles, ¿no? que hoy el tema de cuidar el medio ambiente y la biodiversidad es importante tanto para el lugar donde están las plantaciones como para la colonia, en colonia Santo Domingo Sabio es entre Oberá y Posadas es un campo, un pueblito chiquito y ahí está el campo y la producción y lo que tiene que ver con el envasado es en posadas y la comercialización también con nosotros es un orgullo, es un honor, sí nosotros somos productores de hace 5 años así que somos productores medianamente nuevos principalmente que yerba mate la buena es la más barata del país o sea que la característica principal es el compromiso social después lo que tiene yerba mate la buena es que es agroecológica en otra particularidad y no menos importante que es la única del país con certificación vegana es un envase reciclable y bueno, es una yerba realmente buena no produce acidez, es liviana, sí, 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 literal, como el nombre acá te contactas con gente del rubro, con gente que hace unas cosas muy lindas y bueno, venimos a aprovechar eso, disfrutar el día y no tomar mucho mate nosotros hacemos todo esto, lo que ves acá que son mates camioneros y torpedos que son todo de calabaza, en nuestro caso lo hacemos únicamente de calabaza un placer, contento de estar nuevamente, el año pasado estuvimos nos fue bastante bien y bueno, contento, mucha gente así que bueno, dándole para adelante es una yerba tradicional, suave, rica no genera acidez, debido al poco polvo que tiene la yerba así que es una yerba muy, muy buena 10 puntos, la verdad que muy lindo, mucha gente y ya estamos pasando bien producto Dona Regui de yerba compuesta Hola, que tal, para nosotros es una posibilidad para hacernos conocer tenemos una yerba que existe en el mercado desde el año pasado somos una cooperativa de Oberá, de Oberá Misiones que si bien existimos hace 20 años siempre nos dedicamos más a la venta de yerba mate canchada que sería el proceso anterior a la molienda y al empaquetado el año pasado también tuvimos la posibilidad de participar acá en la feria en Matear y a nosotros nos da esa posibilidad de tener contacto con la gente contacto con el consumidor y así como está pasando con el señor también mucha gente que viene con su mate nosotros le ofrecemos por ahí renovarles su mate cosa de que también pueda probar y que nos pueda hacer la devolución de si le gustó o si no le gustó y que eso para nosotros es importante para poder mejorar en primer lugar nosotros lo que tratamos de difundir es ese espíritu cooperativista nosotros ayudamos y con la compra de nuestros productos están colaborando con pequeños productores de la zona centro de la provincia de Misiones que en toda la cadena productiva el productor termina siendo siempre el más perjudicado y el más vulnerable de toda la cadena productiva entonces lo que tratamos siempre de difundir es ese espíritu cooperativista y lo segundo nuestro tipo de secado es a través de tubos que también le da un sabor particular respecto de por ahí algunas otras marcas que por ahí lo más común hoy en día que se produce es un secado tipo de cinta entonces le da a nuestro producto por ahí un sabor un poco más característico y mucha gente por ahí nos hace la evolución de que realmente tiene buena al paladar digamos tiene buena sensación y una buena experiencia con el mate es el momento de volver a estar ya es la quinta vez que estamos con Matienzo así que tratando de dejar lo mejor de nosotros encontrar la mejor yerba que se produce en Oberá y mates de silicona que es el primer producto que lanzó la marca hace 12 años poder exponer los productos que la gente pueda conocer de hecho estamos dando de probar también y nada está buenísimo yerbas con diferentes agregados por ejemplo estas con jengibre que tienen jengibre detallado bueno con boldo como hacemos sabores diferentes nuevos yo creo que el mate es algo tan intrínseco hoy en día en nuestra cultura que está buenísimo que cada uno disfrute como quiera no tiene que haber una... el mate no es determinado es como lo tome cada uno a lo personal a mi me encanta el mate saborizado entonces invito a que lo prueben es otro tipo de experiencia del lado del mate también la verdad que es una experiencia súper nutritiva ya hace varios años que participamos de la feria mucha gente la verdad que este año está hermoso y acá estamos para esperar una tienda online que es tiendavida.com.ar y si no también ya distribuimos el producto en dietéticas en supermercados principalmente tenemos un diferencial que es una yerba mate orgánica que no provoca acidez van a tomar, tomar, tomar y no provoca ninguna acidez porque tiene algunas hierbas digestivas que justamente ayudan para eso con orgullo la verdad venir a representar a la cooperativa somos de Misiones de San Ignacio y bueno más que nada orgulloso por la invitación y nada ahora toca vender mucho más que nada recuerdos le trae recuerdos por ejemplo de lo que es la niñez la gente grande por su historia que tiene y bueno más que nada también de sabor digamos le gusta tomar el mate y tenemos variedades como sabor intermedio sabor intenso y sabor suave digamos de la misma marca mira la cantidad de gente que hay divino hay que probar un blend de yerba mate orgánica con ingredientes naturales y toppings que son mezclas de ingredientes para agregar al mate nosotros tenemos planta en Villa Martelli y hacemos envíos a todo el país ahora estamos empezando una consulta entre nosotros el mundo de la yerba es objetivo o sea suelen probar otras yerbas y esas cosas un montón tenemos un stand ahí en la oficina tenemos un stand lleno de otras marcas es muy importante es dar a conocer el producto a toda la gente de aquí de Capital Federal es un escenario muy importante para los yerbateros poder celebrar el día del mate en un lugar donde concurre tanta gente principalmente calidad nosotros lo que ofrecemos es una variedad de sabores una experiencia nueva pero principalmente calidad CBC es la acción de Cebarce CBC ¿cuál es el trabajo de ustedes hoy en la feria? llenarle los termos de agua caliente a la gente y que pueda pasar la linda tarde y que pueda tomar la linda tarde y la verdad que me encanta es un orgullo estar acá y la verdad que hay mucha gente como hacía tiempo está lleno de gente y todos materos una comunidad muy linda se hace todas las personas con su mate y es hermoso interactuar con la gente bueno acá hay dos cosas los chicos acá está el mate eléctrico que es un mate que mantiene se conecta a USB y mantiene la temperatura todo el tiempo a temperatura de tomar mate perfecto ideal cuando estás haciendo una actividad o trabajando que siempre agarras el mate y no está ni frío ni tibio siempre está perfecto y no se lava la yerba y bueno yo después tengo este personaje que es Severino Almate es una historieta que hoy voy a estar dibujando para la gente en la feria muy conforme realmente agradecido con el INIM por este agasajo que nos hacen en que podamos estar nosotros acá y poder ofrecerle a la gente con la gente el producto que proviene directamente de la tierra del agricultor y el rédito que se derrama hacia ellos esto realmente es muy importante doblen suave y tradicional entonces estamos buscando de que se sienta agasajado conforme al paladar y con una un poquito más suave depende como le guste o hasta que aprenda bien a prepararlo que ya tiene su formalidad o su forma de hacerlo y otra que es un poco más fuerte que la tradicional nos acompañara con la integración que el énigro que el gran de los pibes que el gran de los pibes por el imperio por el plan que la gente se dieve que despegó con la integración que el gran de los pibes por el gran de la vida La iniciativa de matear y de seguir apostando por el mate Sol de Lluvia vino hoy con los precios directamente de costo Viene de fábrica para compartir unos mates con el cliente Para charlar, para darle las indicaciones de cómo es el proceso Cómo se prepara un buen mate Así que la verdad que es muy satisfecho por esta visión Es característica por el saborcito ahumado El estilo varoacuá Y es un segmento natural La verdad que es un proceso por ahí diferente a las demás Que hace un sabor por ahí característico La verdad que para nosotros es un placer Siempre disfrutamos muchísimo participar de esta hermosa feria Donde se reúnen todos los que representan la cultura del mate en el país Nosotros somos Lasca, tenemos mate, yerba mate Y hasta una cerveza con yerba mate Que es el producto más innovador que van a encontrar acá en la feria La realidad es que son las 4 de la tarde y ya casi vaciamos la heladera Así que bueno, estamos muy contentos La verdad que al principio les llama la atención No pueden creer el producto, cuáles son las características hasta que lo prueban y se vuelven locos Estamos en Lanus Oeste, Buenos Aires En Instagram nos pueden encontrar como arrobalasca.mates Bueno, para nosotros es una nueva experiencia Igual ya es la segunda vez que vinimos con muchas expectativas La verdad que muy bien, vemos muchísima gente Y bueno, traemos para ofrecerle nuestra marca de plenco y yerba mate Son tres mezclas diferentes donde las tres tienen una base de yerba mate canchado Un toque de té verde y además una tiene hierba de las sierras cordobesas que se llama pampa Otra tiene especias que se llama shawar y otra tiene frutas que se llama paraíso Entonces a tu mate tradicional le pones una o dos cucharaditas y le cambias el sabor ¿Qué pasa con la gente esa que se reniega a probar yerbas saborizadas y que solamente toma yerba común? Y es como que tenés que también incentivarla, explicarle cómo se prepara el mate O hacerle alguna degustación previa Entonces es como que la gente se anima a cambiar su mate tradicional por una nueva forma de tomar mate Para mí matear es una reunión de todos los que somos fanáticos del mundo de la yerba mate De todos los materos es acercarnos, es reunirnos, es tener la oportunidad de encontrarnos con algo que a todos nos gusta Y en este caso la oportunidad es la de que todos los que producen yerba mate se puedan acercar al consumidor Y puedan mostrar lo que hacen, ¿no? Me parece que es un buen punto de encuentro, básicamente eso, el mate es encuentro Así que si el mate no nos reunía, ¿qué otra cosa podía hacerlo, no? Y yo aproveché, como hoy cierro esta jornada con una charla Aproveché para traer además mi libro que se llama El mate en cuerpo y alma Y bueno, yo lo viví como también algo muy positivo Porque en el momento donde el hábito del mate pasó a ser individual Hubo muchas más personas que se hicieron del hábito de tomar mate Justamente porque no les quedaba otra que tomarlo solo Y tuvieron ese interés en saber cómo preparar un buen mate, cómo hacer un buen mate Y todo eso ayudó a que mucha gente que antes no lo tomaba, lo empezara a tomar En el libro del mate el lector encuentra todo lo que tiene que ver con el mundo de la yerba mate Desde el punto de vista de la materia prima, desde que comienza hasta el final Que es la yerba mate preparada, cómo se elabora, cómo se hace La historia, los procesos productivos, paso por paso Y encuentra la parte que yo vine a aportar como sommelier catadora a este mundo Que tiene que ver con el análisis sensorial Todos los detalles y el protocolo para analizar sensorialmente una yerba mate Para poder reconocer calidades, diferencias, estilos, tipos de molienda Diferentes cuestiones que tienen que ver con herramientas del análisis sensorial Después hay un apartado donde hay recetas con yerba mate, tragos con yerba mate Y bueno, muchas cosas de mitos y verdades, del ritual del buen cebador y demás Bueno, hacia ahí vamos, hacia la yerba mate aplicada a la gastronomía Muy bien, muy bien En mi Instagram, arroba cata de yerba mate, ese es mi Instagram Ahí me pueden encontrar a mí y a partir de ahí pueden ver donde se puede encontrar el libro Y también en las librerías La verdad es que es un honor, nos gusta mucho porque así podemos llegar a la gente A nuestros clientes que son nuestras personas más importantes Y siempre recibimos gente que nos conoce de otras ferias Y nos busca porque dice que es la yerba que eligieron para su La verdad es que es un orgullo, también significa mucho para la familia Gerula O sea, la familia Gerula ya está por cumplir 50 años trabajando en el rubro Y la verdad es que es un orgullo y sabemos que nuestro producto es de calidad Y es una calidad constante, que es algo que nos diferencia Bueno, hemos vivido un gran, gran momento Un gran día acá en la rural El Matear 2023 Espero que les haya gustado gente La verdad es que me encantó Está lleno de aroma, lleno de aroma Hermoso Bueno gente, espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Espectacular ¡Gracias!